Un 56,2% de avance presenta los proyectos municipales financiados con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local EFRIL del Gobierno Regional de los Lagos, cifras que fueron consideradas por las autoridades provinciales como positivas. Estas afirmaciones fueron hechas por la consejera regional María Angélica Barraza luego de una completa exposición que se hizo sobre el avance de los proyectos que están desarrollando las corporaciones edilicias con un total de 1.050 millones de pesos que se transfirieron para tales efectos. La Comuna Osorno está desarrollando tres proyectos que en total suman 128 millones de pesos. Puerto Octay puso en marcha dos iniciativas por 150 millones de pesos. En Purranque existen dos obras en plena ejecución por 149 millones de pesos. Puyehue presentó y se adjudicó dos proyectos FRIL por 150 millones de pesos. La Comuna de Río Negro tiene cuatro obras que se ejecutarán con una inversión de 150 millones de pesos. San Juan de la Costa registra una base de programas de dos proyectos por 149 millones de pesos. Y finalmente la Comuna de San Pablo está con tres proyectos con una inversión de 150 millones de pesos. Efectivamente hoy día tenemos la cartera de avance de los proyectos FRIL que son tremendamente importantes sobre todo para las comunas pequeñas porque así se lucen los municipios y sus alcaldes. La preocupación en realidad en este momento la tenemos con dos municipios, que uno es el municipio de Río Negro y el otro el municipio de Puyehue, que lamentablemente tienen liquidados los contratos. Significa que las obras están paralizadas y con eso además ellos tampoco pueden postular a nuestro 2% ya sea en deporte, seguridad ciudadana, cultura, en fin. Y hemos decidido llamar a los alcaldes, invitarlos a una próxima reunión para saber qué está sucediendo porque nuestro deseo y nuestro anhelo es de que estos proyectos que llegan a beneficio de la comunidad efectivamente se materializan y se concreten. La consejera regional María Angélica Barraza señaló que lamentablemente existen problemas con dos comunas en la ejecución de sus proyectos. Se trata de Río Negro con sus iniciativas Construcción Centro Comunitario El Encanto por 79 millones de pesos y la construcción de varios miradores turísticos por casi 50 millones de pesos. Mientras tanto que en Río Negro también existen problemas en el proyecto Construcción de Multicancha para Riachuelo. No han rendido porque han tenido problemas con la ejecución de estos proyectos. Ya lo que se llama han liquidado, el proyecto está liquidado, quiere decir que las empresas no están haciendo su trabajo y eso es lo que queremos enterarnos del por qué. No, en todo caso no es primera vez que pasa. ¿Pero eso es porque no se pagan los sueldos, no se pagan las licitaciones? Mira, no sabemos específicamente cuál realmente es el problema, por eso es nuestra invitación que vamos a hacer a los alcaldes para que vengan aquí a contarnos cuál es la problemática con estas empresas pequeñas efectivamente. En todo caso, dijo, la autoridad regional se solicitará más antecedentes técnicos a los equipos municipales que tienen inconvenientes en la ejecución de sus proyectos para que estos sean corregidos a la brevedad posible. La otra cara de la moneda son la comuna de San Pablo, San Juan de la Costa y Puerto Octay cuyas obras están terminadas o en proceso de recepción.